bueno amigos cómo están este hoy voy a mostrar las metas para este año 2023 en una serie de metas tanto personales como para el canal así que comencemos una de las primeras metas va a intentar llegar a los mil suscriptores nos faltan unos 795 suscriptores más si no me equivoco este también poderás con no sé si me podré mudar así tendría más tiempo para hacer directo y o bueno también quiero intentar conseguir armar mi una pc gamer no sólo para editar los vídeos más rápido sino para poder traerles más contenido a ustedes desde la audiencia y bueno son cuatro personas pero te vale soñar muchas gracias a todos esos que siempre ven los vídeos gracias por ver mis tonterías bueno que más bueno para nivel personal este bueno año pienso intentar bajar 20 kilos y el gordo tengo un 95 kilos ya bueno ya fue el gimnasio con cuatro días este año no no para que una semana y sólo puede el 4 pero bueno en fin bajar 20 kilos este armar la pc gamer conseguir un escritorio nuevo porque ya habrán visto la publicación que puse hace tiempo que estaba el escritorio ahí que básicamente es una mesa de picnic la que usó en en él esto y también este y conseguir en subir el subir a mi sujeto en el canal este a nivel del canal para poder hacer los streams de juego porque hoy hice un string y metí la pata porque no me di cuenta que no estaba grabando el audio tan frustrante la vaina pero bueno pueden ir a verlo si quieren o no se le ponen lo editan y le ponen link impar de fondo a ver si queda algo chido pero bueno muchas gracias gracias por todo el apoyo ha sido mi alivio de esta cosa que me volví aquí por la pandemia que quería subir contenido antes aunque bueno yo en la pandemia realmente no no me quedé sin mi trabajo sin trabajo y sin universidad por lo instalación online pero igual la universidad era agobiante lo que no me gustó es que uno en la universidad lo malo fue que no podía ir como no podía ir ya no puede interactuar con nadie entonces es que más solo todavía pero bueno gracias por su apoyo y me pueden unirse al disco para pasar memes y los vídeos para reaccionar y así ampliar esta enorme comunidad y más que decir nos vemos muchas gracias por todo